Con la clase de hoy, como sabe, vamos a hablar de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Vamos a hablar un poco de la historia de los exámenes y los exámenes que pueden presentarse dependiendo de cada vacuna. Bueno, no sé si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Ya se ve, maestra. Ya se ve, ok, bueno. Bueno, como introducción, pues sabemos que el programa de vacunación universal es una estrategia de salud que tiene mayor costo de efectividad a nivel mundial, lo que hace que disminuye la presencia de enfermedades prevenibles a través de las vacunas, logrando ya la erradicación de algunas enfermedades, como en el caso de la viruela. Sin embargo, la vacunación, pues, no está libre de controversias, ya que a nivel mundial se ha presentado algunos de sus peligros y los efectos adversos, lo que altera la percepción y confianza en la población. El beneficio de ser vacunado debe ser mayor al riesgo de presentarse alguna reacción, motivo por el que es necesario que tengamos la vigilancia permanente de las posibles reacciones después de cada vacuna. Existen organizaciones tanto nacionales como internacionales que se unen para el desarrollo de un sistema de vigilancia que proporciona información significativa a organismos internacionales y que a su vez se encargan de la vigilancia de otros países para proporcionar retroalimentación en cada país. Como lo vivimos, por ejemplo, ya en los últimos años, en el caso de vacuna COVID, ¿no? Que todo, se hacía todo un protocolo y al final, pues, teníamos que esperar que las personas vacunadas tuvieran alguna reacción. ¿Por qué? Porque era necesario retroalimentarse de qué los posibles efectos que podía haber de cada vacuna. Aunque sabemos que hay efectos adversos esperados, pero podrían también haber algunos que quizás no se conocen. Recordemos que, pues, cada organismo reacciona de diferente manera, dependiendo a lo mejor de su condición de salud. Bueno, y debido a la interacción entre organizaciones en México, México decidió cambiar el término eventos temporalmente asociados a la vacunación. Hace 10 años, no existía el término de SAVI para lo que es este país mexicano. Nosotros hablamos de eventos relacionados a la vacunación, que es ETAP, en aquel entonces se llamaba ETAP. Actualmente, a partir del año 2014, este término se cambia y ahora se llama Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización, ya que este término es usado por la OMS y la OPS y, pues, todos sus miembros. Y es por ello que se cambió el término. Bueno, las organizaciones internacionales dedicadas a la vigilancia de SAVI son el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. Este comité fue creado en 1999 por la OMS. El fin de este comité era de responder de manera rápida, eficiente y con rigor científico a cuestiones relacionadas con la seguridad de las vacunas. También existe otra organización internacional que se llama Red Mundial de Farmacovigilancia de Vacunas, recientemente precalificadas, y esto fue creado igual por la Organización Mundial de la Salud para establecer un sistema estandarizado y confiable para la seguridad de las vacunas, pues, que está una organización que también se dedica a la vigilancia de SAVI, que es la Red Mundial de Farmacovigilancia. Y que esta organización fue creada por la Organización Mundial de la Salud, que sirve como estrategia para establecer un sistema estandarizado y confiable para la seguridad de las vacunas que recientemente fueron autorizadas e incorporadas en el esquema de vacunación. Y volvemos a poner como ejemplo lo que es la vacuna COVID. Bueno, el panorama del seguimiento de SAVI. Bueno, en México existe la farmacovigilancia. Esta organización inicia en 1995 como parte de las reformas del sector salud. Y en 1995 al 2000 se implementa el Programa Permanente de la Farmacovigilancia y se institucionaliza la creación del Centro Nacional de Farmacovigilancia, que lo conocemos como CNFB. Esta organización coordina los centros de vigilancia de todos los estados que forman parte del país mexicano. Este programa fortalece la racionalización y optimización de la terapéutica mexicana y detecta oportunamente problemas potenciales relacionados. También México cuenta con un sistema de vigilancia, bueno, anteriormente se llamaba ETAP, porque este sistema de vigilancia inició en el año de 1991 y estaba ubicado en el Centro Nacional de la Infancia y Adolescencia, es decir, en el CENCIA, allá en México, llamado en un inicio como sistema de monitoreo de TAP. Bueno, para el año 2002 obtenemos en México el primer manual de TAP, ¿verdad? De los eventos temporalmente asociados a vacunación. Pero para el año 2014, como decíamos anteriormente, pues el término cambia y ya no se llama ETAP, ahora se llama SABI. Y en el año del 2014, pues ya cambia el término, su clasificación. Y por supuesto, pues ya tenemos la primera edición de SABI, el primer manual, que es el que está vigente hasta el día de hoy. Continuando con el sistema actual y su importancia, pues sustentado por la ONG, el manual de SABI está sustentado por la norma oficial 036, que se refiere a la prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, fagoterapicos, sueros e inoglobulina en el humano. Y es un sistema pasivo que recibe las notificaciones de todo el sistema de salud, ya sean públicos y privados. Y se hace a través del formato de notificación de SABI. Aquí en el manual nos habla de un formato de SABI 1 y SABI 2, y se realizan actividades de campo correspondiente. Pero eso era hasta el año 2021, porque a partir de cuando se inicia la aplicación de vacuna COVID, estos formatos ya no se usan. Si se usa uno más reciente, que más adelante vamos a conocer. Bueno, los SABI son de baja frecuencia, pero comienzan a adquirir mayor importancia, por lo que debe contar con un sistema de vigilancia para proporcionar altos estándares de seguridad de las vacunas, monitorizar el empleo de las mismas y evaluar si el evento se relaciona con la vacuna, o bien que la persona presenta alguna condición física que la predisponga a dicho evento. La importancia de la vigilancia de los SABI se debe también detectar, vigilar y evaluar para prevenir la pérdida de confianza en las vacunas que pueden llevar a disminuir la cobertura de estas y como consecuencia la reaparición de epidemia. Caso muy importante que debemos llevar a cabo todos, todo el personal de salud, tanto médicos como enfermeras. ¿Por qué? Porque dependiendo de las reacciones que pudieran presentarse, pues tiene que ver también con la cobertura, ¿verdad? Incluso, ahorita ya hay organizaciones que están en contra de las vacunas y eso afecta mucho, ¿por qué? Porque mucha gente ya no quiere que sus hijos se vacunen y eso está afectando la cobertura. Y como podemos ver en estos tiempos que tenemos muchos migrantes, al menos en esta parte de México, en el sur, pues hay entrada de migrantes y sabemos que en sus países, pues no se lleva un esquema tan completo de vacunación como es en México. Por lo tanto, pues también estamos en riesgo de que se presenten epidemias de las enfermedades que están en proceso de erradicación o de eliminación. El uso de las vacunas en la actualidad, pues es muy segura. Como ya lo he mencionado, cuando hemos hablado de los esquemas en menor de nueve años, en esquemas de vacunación en adultos, en adolescentes y adultos, pues siempre les comentaba de que realmente las vacunas que tenemos disponibles en México son vacunas muy seguras. Pero pues la aplicación no está exenta de riesgos. Algunas personas pueden presentar eventos que pueden variar, ya sean leves y pueden irse hasta graves, ¿verdad? Los SESAVI por lo general son leves, son transitorios y tienen una reacción temporal con la vacunación. No siempre son causados por las vacunas, pero para eso existe este sistema de vigilancia para descartar la relación que exista entre una reacción presentada en una persona que ha sido vacunada con la vacuna. Eso, al final, lo que nosotros estamos buscando e investigando de que si la vacuna tiene que ver con la reacción que la persona presenta, pues qué tan grave puede ser esa reacción. Sin embargo, en los estudios que se han visto, pues no es directamente la vacuna. Muchos SESAVI que se han reportado tienen más con error técnico, con error del personal que administra la vacuna. Gracias. No es posible prever la aparición de los SESAVI, pero conocer y respetar las contraindicaciones para la aplicación de una vacuna, pues disminuye el riesgo. Es decir, que los SESAVI que sí se pueden prevenir son aquellos por error técnico. Y más adelante vamos a hablar sobre qué debemos hacer para prevenir la aparición de SESAVI. que ya lo debemos de tener de memoria, debemos saber perfectamente bien, todos aquellos que aplicamos vacuna, cómo debemos aplicar cada vacuna para poder evitar que se presente un SESAVI por error técnico. Bueno, el trabajador de salud debe tener conocimientos técnicos suficiente para aplicar las medidas de prevención y también informar a la población sobre los eventos más frecuentes y proporcionar el tratamiento correspondiente. Bueno, como una experiencia, lo que les puedo decir es que a mi área llegó una señora, no fue ahora, ya tiene tiempo, tiene unos años, y me dice que le aplicaron una vacuna a su hijo, en aquel entonces aplicaban pentavalente. y me muestra la piernita de su hijo y la vacuna ya tenía como tres o cuatro días que se lo pusieron. Pero la señora me dice, es que después que lo vacunaron mi hijo quedó así. Y sí vimos la reacción local que tuvo el pequeño. Pero a la hora de entrevistar a la señora para preguntarle qué fue lo que pasó, qué le dijeron después que le aplicaron la vacuna, si le dijeron que iba a tener posibles reacciones, que iba a estar inflamado, que iba a estar durito. Así le estábamos preguntando. Y ella dice, es que a mí no me dijo nada la enfermera. Y entonces como yo lo vi rojo, le puse vaporú y le puse hielo. Y entonces el niño empezó a gritar, imagínese este vaporú y hielo. Bueno, finalmente el niño se recuperó. Sí, fue una reacción que tuvo, pero no por la vacuna, sino porque la señora no tenía el conocimiento de que si el niño se vacunó, lo que debía hacer era bañar y vigilarlo, si en caso de que tuviera fiebre. Pero no aplicarle nada en el sitio donde fue administrada la vacuna, porque pues lo pudo haber infectado y lo pudo haber dañado más. Entonces, todas esas cosas, como personal de enfermería, nosotros debemos de prever y explicarle a la mamá qué eventos puede presentarse, dependiendo de cada vacuna que se vaya a aplicar, y qué es lo que la mamá debe de hacer, en caso de que el niño tenga fiebre y no se pueda controlar, pues llevarlo de forma inmediata a un centro de salud para que se pueda controlar la fiebre. Pero sí es importante que cada vez que apliquemos una dosis de vacuna podamos darnos el tiempo de explicarle a la mamá con calma los posibles riesgos sin tener que alarmarla, porque también hay mamás que se asustan cuando les decimos de que posiblemente pueda tener fiebre. Entonces, sí es importante que todos los que vacunamos pues tengamos este conocimiento de qué es lo que puede presentar. Normalmente hay en todas las vacunas, pues hay reacciones locales. Bueno, no olvidemos que el objetivo del programa de vacunación es alcanzar la tasa más elevada de protección contra la enfermedad inmunoprevenible con el mismo riesgo de reacciones. Por este motivo, es importante implementar la participación de todo el personal de salud en la realización de una vigilancia pasiva permanente que garantice la seguridad de las vacunas. La vacunación es la estrategia en salud pública que ha logrado erradicar, eliminar y controlar enfermedades y los beneficios que se obtienen con la vacunación o con la inmunización pues supera de forma sustancial los riesgos. Es decir, que tenemos más beneficios que los riesgos que se han presentado. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta y cada vez que vacunemos pues explicarle a la mamá que es posible que presente ciertas reacciones, pero que pues dependiendo también de cada persona, de cada organismo. La vigilancia pre y post comercialización en las vacunas surge como consecuencia de la aparición de episodios médicos tras la aplicación de estas y que en un principio se han atribuido a la seguridad y calidad de las vacunas. Anteriormente, cuando no se llevaba una vigilancia, pues creíamos que todas las reacciones que pudo haber tenido alguien que se vacunó pues era exclusivamente porque la vacuna pues no es segura. sin embargo, a través del tiempo pues se ha investigado y se han descartado muchas de esos eventos. Cada país debe desarrollar y establecer el control efectivo de la seguridad y la calidad de las vacunas tomando en consideración las pautas internacionales, recomendaciones y guías de la Organización Mundial de la Salud y la autoridad regulatoria en México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS. y es la COFEPRIS la parte fundamental de los procesos de vigilancia de los SESAVI desde la precomercialización, o sea, la aprobación de los estudios clínicos y evaluación de seguridad, así como la poscomercialización con el análisis de los datos provenientes de los SESAVI. Todo programa de inmunización debe velar porque los riesgos que pudieran presentar las vacunas pues no superen los beneficios y los responsables del programa deben de estar preparados para atender cualquier motivo de preocupación en la población. Para ello debe existir una planeación cuidadosa de las actividades de vacunación referentes pues a la producción segura, transporte y almacenamiento seguro administración segura, disposición final segura y monitoreo de SESAVI. Si hablamos de producción segura es algo que no nos compete se refiere pues al laboratorio, ¿verdad? Pero transporte y almacenamiento seguro nos compete como personal de salud, obviamente la administración segura de las vacunas, la disposición final y la vigilancia. Bueno, en la clase pasada hablábamos sobre las fases para el desarrollo de las vacunas. Hablábamos que la fase preclínica pues es con animales y la fase 1 pues ya vigila la seguridad de las vacunas, en la fase 2 la seguridad y el rango de dosis, en la fase 3 la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia y a partir de la fase 3 ya se puede autorizar la vacuna, en la fase 4 es donde se establece el sistema de vigilancia de mayor sensibilidad, es decir, aquí solamente en la fase 4 se vigila la presencia de un SESAVI grave o de los SESAVI graves que puedan presentarse y estas son las fases en el desarrollo de las vacunas. Ese es el proceso de farmacovigilancia en el ciclo de una vacuna es nada más el cuadrito para conocimiento bueno ya hablamos que es SESAVI que sabemos que los SESAVI son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización bueno pero ¿qué son esos eventos? ¿qué pueden ser? son las manifestaciones clínicas o eventos médicos que ocurren después de la vacunación y que se supone se atribuyen a la vacunación o inmunización y la temporalidad dependerá de cada una de las vacunas más adelante vamos a ver la temporalidad de acuerdo a cada vacuna los SESAVI se clasifican de dos maneras pueden ser graves y pueden ser no graves ¿cuáles son los SESAVI graves? bueno los SESAVI graves son aquellas manifestaciones clínicas que cumplen con uno o más de las siguientes características punto número uno un SESAVI grave puede causar la muerte del paciente puede poner en peligro su vida y el momento que se presenta real hace necesario la hospitalización prolongada la estancia hospitalaria son causa de invalidez o incapacidad persistente significativa también los SESAVI graves son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido ejemplo de SESAVI grave un choque anafiláctico una parálisis clácida aguda una encefalitis una hemorragia intracraniana esos son los ejemplos de un SESAVI grave los SESAVI no graves pues son todos aquellos eventos que no cumplen con los criterios de un evento grave y podría ser por ejemplo una reacción local esta reacción se va a tratar de forma ambulatoria y el por ejemplo niño con fiebre que acude a urgencia se le administra su antipirético se le da medios físicos y se da de alta del servicio en pocas horas este es un ejemplo de los SESAVI no graves los SESAVI graves como se deben notificar el tiempo para notificar todos los SESAVI graves deben de ser dentro de las primeras 24 horas de que se tenga conocimiento a través del formato aquí en el manual nos habla del formato SESAVI 1 y SESAVI 2 más adelante vamos a conocer ese formato el SESAVI no grave pues es se debe de notificar en el sistema único de vigilancia epidemiológica el famoso SUIBE y esta notificación es de forma semanal también se rellena el formato no totalmente pero sí se rellena un formatito y se registra estos datos se registran en el SUIBE dentro de los primeros 7 días hábiles posterior a la aparición del caso ahora en caso de que se presenten 3 o más casos semejantes del mismo lote de vacuna y en el mismo lugar se debe reportar en menos de 24 horas bueno los tiempos de notificación de SESAVI hablamos de tras la evaluación de la causalidad respecto a la vacunación los SESAVI se pueden clasificar en asociación causal consistente con la vacuna que son eventos relacionados con la vacuna de acuerdo con la literatura publicada eventos relacionados con un defecto en la vacuna de la calidad de la vacuna o evento relacionado con un error programático entonces es una de las clasificación después de o a sí después de haber evaluado la causalidad también hay otra clasificación que podría ser por ejemplo también asociación causal consistente indeterminado los los indeterminados son aquellos factores que se clasifica que factores de clasificación dan como resultado tendencias contradictorias respecto a la consistencia e inconsistencia con la asociación causal con la vacuna con la vacunación también tenemos la asociación causal inconsistente con la vacunación aquellos son este las condiciones subyacentes o emergentes a las condiciones causadas a la exposición a algo que no sea la vacuna y asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado y también tenemos otra clasificación que es inclasificable cuando no se puede clasificar ¿no? Bueno el sistema de farmacovigilancia para el SAVI de que las vacunas están catalogadas en el rubro de medicamentos pero existen diferencias circunstanciales entre ellos por lo que no se puede tener el mismo sistema de vigilancia por ejemplo las vacunas pues son administradas a personas sanas ¿para qué? para prevenir enfermedades y los medicamentos pues son descritos precisamente para el tratamiento y control de enfermedades en pacientes enfermos es la gran diferencia ¿no? por ello el riesgo que se percibe al consumir medicamento pues es más tolerado que por el uso de las vacunas además las vacunas tienen beneficio individual pero también tienen beneficio poblacional el sistema de fármaco farmacovigilancia de los CESAVI en México se encuentra estructurado de la siguiente manera tenemos desde nosotros nivel local nivel jurisdiccional nivel estatal y nivel federal el nivel local pues son todas las instituciones de salud en donde se encuentran involucrados unidades de salud de primer y segundo nivel y medicina privada que proveen servicios obviamente de vacunación dentro de sus funciones y también el nivel local debe detectar ESAVI la detección corresponde a quienes al médico a la enfermera o al personal de salud que preste los servicios de vacunación la causalidad y evaluación de la causalidad que es una causalidad es la relación entre dos eventos la causa y el efecto la vacuna y la reacción en donde el segundo evento pues es la consecuencia del primero y la evaluación de la causalidad determina si existe dicha relación y de ser así hasta qué grado existe esa relación bueno continuando con la estructura de del sistema de vigilancia de ESAVI pues los centros de salud hospitales y otras unidades que atienden a pacientes que lleguen con ESAVI son los que deben tener la vigilancia y reportar ESAVI guarderías y escuelas donde se realicen labores de vacunación también padres de familia que detecten en sus hijos algún ESAVI previa información por parte del personal de salud y en caso de requerir tratamiento para el ESAVI pues debe ser referido a una unidad médica más cercana colaboración con el llenado del formato es parte de responsabilidad del nivel local y colaborar con el epidemiólogo jurisdiccional en el llenado de los formatos aportando información necesaria clasificación por tipo el nivel local está obligado a clasificar el ESAVI si es grave y no grave de acuerdo pues a los criterios que ya hablamos que es lo que establece el manual este de ESAVI ya que de esto dependerá el tiempo de notificación y recalcamos si es un ESAVI grave pues tenemos nada más las primeras 24 horas para hacer la notificación y si es un ESAVI no grave pues tenemos una semana para poder hacer la notificación a través del SUIBE notificar el ESAVI a nivel inmediato superior ya al epidemiólogo jurisdiccional ya lo mismo si es grave pues en las primeras 24 horas búsqueda de información e investigación pues en la persona el personal que detecte el caso debe buscar información complementaria cuando requiere investigación y de esta manera colaborar colaborar también a nivel local hace las acciones correctivas es decir cuando se exista un ESAVI y se detecte que sea causado por error técnico la acción correctiva es llevar la capacitación continua al personal operativo para que ya no pueda o ya no deba cometer esos errores técnicos registro pues llevar un control de SAVI ocurridos y notificados a través de registros de casos que pueden estar limitados a variables básicas como número de SAVI ocurridos vacunas involucradas y datos del paciente todos esos registros en cada unidad de salud deben de existir y llega si se presenta en el SAVI el nivel jurisdiccional forma parte de la estructura del sistema de vigilancia de SAVI y la responsabilidad del epidemiólogo es en este nivel el epidemiólogo jurisdiccional que debe de hacer recepción revisión y llenado del formato de notificación en el SAVI no grave pues registrar la información en el formato de notificación anexo 1 en el SAVI grave llenar el formato SAVI 1 y 2 y recabar toda información solicitada en el formato revisar que los datos de la notificación sean correctos en caso de no contar con algún dato hacer la búsqueda lo antes posible con el apoyo del nivel local que detectó el caso y validar el SWID otra de las funciones del nivel jurisdiccional es la clasificación si el SAVI tiene ya una clasificación por tipo y se cuenta con la información para hacerlo o clasificar en caso de no contener la información necesaria y solicitar a nivel local notificación del nivel jurisdiccional notificar el SAVI al nivel inmediato superior que en este caso pues sería el epidemiólogo estatal de acuerdo con los tiempos y clasificación del SAVI también dentro de sus funciones pues es hacer la investigación y colaborar con otros niveles en el estudio de los casos necesarios cuando se requiera debe de hacer acciones correctivas también cuando se detecte que el SAVI fue por un error técnico y comunicar al responsable del programa estatal para la capacitación hasta el nivel local debe de llevar también un registro un control de SAVI notificados en este nivel a través de registros de casos y puede estar limitado a variables básicas como número de SAVI ocurrido y vacuna involucrada entre datos de los pacientes retroalimentación pues recibir por parte del epidemiólogo estatal todos los casos reportados con la clasificación final y difundir a nivel local todos los que correspondan a semanas nacionales de salud actualmente ya no tenemos semanas nacionales de salud tenemos jornadas bueno son las mismas actividades pero si llegara a ver SAVI pues hacer lo que corresponde el nivel estatal dentro de la estructura del sistema de vigilancia también tenemos al nivel estatal y ellos aquí participa el epidemiólogo estatal el responsable del programa de vacunación universal estatal y el centro de farmacovigilancia estatal y en este nivel este nivel es quien reporta a nivel federal dentro de las responsabilidades de este nivel está este recepción y validación quien lo hace el epidemiólogo estatal los datos notificados deben de ser verificados que sean los correctos en los formatos SAVI 1 y SAVI 2 y en caso necesario solicitar los datos faltantes a nivel local también este el nivel estatal debe ser la clasificación revisar la clasificación que ya fue asignada por el nivel inferior y preclasificar en caso de que sea necesario evaluación a la causalidad para el SAVI no grave evaluar la causalidad a la vacunación para el SAVI grave debe de emitir la evaluación de la causalidad a la vacunación de forma preliminar en colaboración con el responsable del programa de vacunación universal considerando pues la información que tiene hasta el momento que le haya proporcionado el nivel jurisdiccional notificación el epidemiólogo estatal es el que debe de notificar a nivel federal de forma simultánea también al sencilla y a la dirección general de epidemiología de acuerdo a los tiempos establecidos en el manual investigación del caso participar junto con el responsable del programa de vacunación universal y los niveles inferiores en la investigación de los casos cuando así se requiera las acciones correctivas de la misma manera así como los otros niveles si el exabi fue por error técnico corroborar con el responsable del programa de vacunación universal que ya haya sido notificado por el epidemiólogo estatal que ya fue notificada la capacitación a nivel local es decir entre todos los niveles al final en caso de que haya un error técnico el nivel local la persona que vacuna debe ser capacitada de forma continua para prevenir los errores los exabi por error técnico el nivel estatal es quien monitorea también y supervisa y capacita mantiene el monitoreo de la calidad de la información de los formatos así como de la red negativa semanal y en caso de identificar omisiones informar al responsable estatal del programa de vacunación universal para que coordine las capacitaciones contundentes así como la supervisión registro y análisis de datos pues debe también en nivel estatal llevar un registro de los exabi recibidos con los datos necesarios así mismo contribuir estadística básica mediante análisis de frecuencia y tendencia de los exabi retroalimentación recibir por parte del CENCIA todos los casos reportados con la clasificación final y difundir la información a todos sus niveles quienes notificaron casos de SAVI estructura del sistema de vigilancia SAVI responsable del programa de vacunación universal debe recibir revisar evaluar la causalidad investigación del caso envío de información acciones correctivas monitoreo supervisión y capacitación bueno el centro estatal de farmacovigilancia debe recibir y revisar las notificaciones graves y no graves al epidemiólogo estatal con copia al centro nacional de farmacovigilancia para conocimiento de acuerdo a los tiempos establecidos y también hacer el informe de notificación y enviar a la CNFB al centro nacional de farmacovigilancia un informe periódico sobre casos reportados al epidemiólogo estatal el nivel estatal es el nivel administrativo más alto los involucrados son sencilla dirección general de epidemiología y cofepris está integrado sencilla integra los exavis y coordina las instituciones el instituto nacional de diagnóstico y referencia epidemiológica y la comisión de control analítico y ampliación de cobertura perdón aquí tengo un error este es el nivel federal no es el nivel estatal recepción también hace lo mismo que el nivel estatal reciben y validan la información y hacen la investigación lo que ya hablamos evaluación y causalidad y también ellos pueden hacer el cambio de la causalidad si fuera necesario pueden hacer una clasificación y organización y organización reunión del comité nacional de expertos de SAVI acciones correctivas y recomendaciones para dar a conocer los niveles correspondientes a las acciones correctivas que pueden emitir el comité nacional de expertos de SAVI y en caso de que no se encuentre pues el sencilla emite las acciones este análisis de datos analizar la información recibida y considerar variables como vacunas edad entidad federativa entre otras intercambio de información este nivel comparte a a la dirección general de epidemiología y a la farmacovigilancia todos los casos recibidos y también hay retro retroalimentación es decir comparten los casos reportados su clasificación final y este y a nivel estatal correspondiente estos a su vez van a difundir la información a los niveles inferiores incluyendo esa retroalimentación y también las recomendaciones y las acciones correctivas emitidas por el comité nacional de expertos de SAVI monitoreo y supervisión capacitación aquí pues desarrollan actividades para que los niveles inferiores puedan cumplir con sus responsabilidades descritas anteriormente bueno los procesos operativos de los de SAVI son primero la detección la clasificación la notificación la investigación evaluación de la causalidad seguimiento y por último intercambio y retroalimentación de la información todo lo que ya vimos pues está resumido en esta tablita ¿cuáles de SAVI se deben investigar? los graves los cluster los asociados a vacunas de reciente introducción y los eventos que causen preocupación estos son los que se deben de investigar ¿quiénes están encargados de la investigación? todos el nivel estatal responsable del programa de vacunación universal estatal en coordinación con los niveles inferiores jurisdiccional y local ¿cuándo comenzar la investigación? de forma inmediata o en un plazo no mayor a las 24 horas obviamente a partir de que se tenga conocimiento el tiempo de la investigación pues va a depender del caso y de la información con el que se disponga ¿cómo realizar la investigación? la investigación debe ser rápida y completa los datos de la información deben ser recopilados de los pacientes o del personal de salud de los miembros de la comunidad de los padres o familiares para vaciar la información se debe utilizar el formato de investigación en sabido el cual está estructurado para recabar información respecto a enfermera una enfermera vacunadora madre del paciente o médico tratante y aspectos de la red de trío pasos a seguir en la investigación confirmación primero vamos a confirmar recolección de datos recolección de datos de las vacunas conclusión de la formulación de la hipótesis comprobación de la hipótesis y por último conclusión de la investigación confirmación es la revisión del formato de notificación el SAVI 1 y 2 en caso de información faltante obtenerla identificar otros casos que deban ser incluidos en la investigación en recolección de datos del paciente y del evento pues reacciones similares o alergias revisión de la cartilla nacional de vacunación antecedentes familiares de eventos similares interrogatorio padecimiento actual y exploración física completa resultado de laboratorio de gabinete y estudios histopatológicos recolección de datos del paciente y del evento diagnósticos finales notas de seguimiento del caso y en caso de defunción pues recabar resultados de autopsia recolección de datos de las vacunas de los servicios de inmunización pues nombre de la vacuna laboratorio productor lote de las o de la vacuna y así también como los lotes de los diluyentes utilizados en caso de que la vacuna requirió del diluyente fecha de caducidad vía de administración condiciones de almacenamiento transporte de las vacunas y procedimientos de vacunación formular hipótesis formular hipótesis sobre la relación causal a la vacunación probar hipótesis pues realizar el análisis de toda la información recolectada y en caso necesario se contará con el apoyo de laboratorio incluir investigación y establecer la relación de causalidad final a la vacunación con el Comité Nacional de Expertos de SAVI a través de herramientas de evaluación de causalidad este comité es la única figura responsable de emitir el dictamen final de aquellos casos que requieren investigación completar el formato de investigación ESAVI-2 establecido en la clasificación final y tomar acciones correctivas y emitir recomendaciones colaboración con los laboratorios para la investigación México cuenta con dos laboratorios de referencia nacional la CAYAC e INDRE para el estudio de las muestras de vacunas involucradas y muestra biológica del paciente respectivamente investigación en casos de clúster sabemos que los clúster son tres o más casos presentados y que sean semejantes que correspondan al mismo lote de vacuna en el mismo lugar y que se presentan al mismo tiempo estos clúster deben ser reportados en menos de 24 horas y se debe realizar la investigación de cada uno de los casos para esto para esto se debe llenar el formato ESAVI 1 y ESAVI 2 ESAVI por vacuna elementos relacionados con la incidencia de ESAVI son uno elementos relacionados con la vacuna componentes específicos de la vacuna como ejemplo conservadores adyuvantes y estos se relacionan con mayor número de eventos locales o la cepa que se emplea en la dosis de la vacuna la técnica y procedimiento de conservación y almacenamiento de redes fríos transporte por ejemplo no controlar y registrar la temperatura de los biológicos podría causar un ESAVI si si la vacuna salió de su rango de temperatura normada podría ser que cause un ESAVI podría ser también como dice aquí elementos relacionados pues el ayubante recordemos que muchas de las vacunas tienen hidróxido de aluminio y si el hidróxido de aluminio o sea la vacuna que tiene este como ayubante se congela puede provocar ESAVI dos elementos relacionados con los insumos aquí puede ser emplear insumos inadecuados por error para la aplicación de los biológicos por ejemplo utilizar aguja de mayor calibre que no corresponde al de la vacuna sustancias irritantes para la piel para hacer la sepsia aplicar un medicamento en vez de una vacuna usar jeringas caducas vacuna o diluyente contaminado diluyente o liofilizados caducos tres los elementos relacionados con la técnica de aplicación aquí engloba los procedimientos empleados para la reconstitución de la vacuna forma de realizar la sepsia preparación de la vacuna profundidad de la aplicación por ejemplo en BCG si no lo aplicamos de forma intradérmica podemos tener ESAVI y puede ser en alguna hasta grave ejemplo de las vacunas de DPT TD hepatitis B contienen como adyuvante absorbido aluminio y deben inyectarse a profundidad de la masa muscular y nunca por vía subcutánea ni intradérmica cuatro el cuarto elemento relacionado a la vía de aplicación vía de aplicación selección del sitio adecuado y administración apropiada a la edad y a las características del sujeto ejemplo ninguna vacuna actualmente se aplica por vía intravenosa ni en el glúteo persona con trastornos inmunosupresor o que tenga alguna condición de inmunosupresión ojo con la vacuna viva atenuada cuarto elemento relacionado con la vía de aplicación aplicación de hielo fomento u otras sustancias o dar masaje al sitio de aplicación de la vacuna contribuye a la aparición de eventos por lo tanto la adecuada información al paciente evita este tipo de errores y hablamos de error técnico reacciones relacionadas a errores comunes en la inmunización error en la inmunización o en la vacunación error en el manejo de la vacuna error en la prescripción de la vacuna o no adherencia en las recomendaciones de luz cuando hablamos de error en el manejo de la vacuna pues hablamos de la exposición de la vacuna ya sea a altas o bajas temperaturas que dan como resultado un transporte de almacenamiento y manejo inapropiado y también incluye pues los diluyentes reacciones locales sistémicas debidas a cambios en la naturaleza física de la vacuna tales como aglutinación de excipiente a base de aluminio en vacunas sensibles a congelación no sé si recuerdan cuando vimos redes fríos como se se observa la vacuna por ejemplo de DPT cuando ha sido congelada pues este tiene como una reacción de aglutinación ¿por qué? porque contiene como adyuvante aluminio bueno uso de la vacuna después de la fecha de caducidad aquí pues falla en la protección específica como resultado pues en la pérdida de potencia que no que puede ser que aplique una vacuna que ya caducó y que no pase nada pero que puede pasar también algo grave error en la descripción de la vacuna prescripción de la vacuna o no adherencia a las recomendaciones de uso por ejemplo falla la adherencia en las contraindicaciones ¿no? si yo sé que el paciente tuvo una reacción alérgica grave a esta vacuna pues es una contraindicación ya no la puedo aplicar ¿qué puede presentarse? pues anafilaxia infecciones diseminadas por vacunas vivas atenuadas poliomelitis paralítica asociada a la vacunación falla en la adherencia o indicación o prescripción de la vacuna dosis o esquema es decir aquí aparecen reacciones sistémicas y locales neurológicas musculares vasculares o lesiones óseas debido a la a una zonas de inyección y equipo utilizado o también puede ser por la tecnología error en la administración el uso de diluyente incorrecto o aplicación de un producto que no sea la vacuna prevista falla aquí hay falla en la vacunación debido a diluyentes incorrectos y reacciones debidas a propiedades inherentes a todo que se administra distinto a la vacuna y diluyentes previstas técnica estéril infección en el sitio de aplicación si no hacemos la técnica correcta pues puede haber una infección en el sitio de aplicación y puede ser hasta más grave incorrecta o procedimiento inadecuado con viales multidosis por ejemplo lo que hablamos de la vacuna o las multidosis anteriormente las enfermeras utilizaban una aguja piloto no sé si recuerda este que lo hablamos de hecho en el en el manual pues ya nos maneja la fotito con la aguja piloto y nos pone una X porque no debemos de utilizar aguja piloto debemos cargar y aplicar la vacuna porque si usamos aguja piloto contaminamos y pues vamos a tener un estado clasificación de eventos de acuerdo a la frecuencia de aparición bueno aquí están los criterios de clasificación según la RAM dice frecuencia muy frecuente frecuente o muy común se producen con una frecuencia mayor o igual a un caso por cada 10 pacientes que entran en contacto con el medicamento o en este caso con la vacuna ¿cuáles son los frecuentes o común? aquellos que se producen con una frecuencia mayor o igual que un caso por cada 100 pacientes pero menor que uno por 10 se expresa así igual o mayor este de 1 por 100 frecuentemente o poco frecuente o poco común se produce con una frecuencia mayor o igual a un caso por cada 1000 pacientes rara se produce con una frecuencia mayor o igual en un caso por cada 10.000 pacientes y muy rara se produce con una frecuencia menor de un caso por cada 10.000 pacientes el SAVI por vacuna BSG bueno dice que la vacuna BSG es la preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de vacilo de calmetirin el micobacterium bovis y previene formas graves de tuberculosis diseminada miliar y meningia las vacunas autorizadas en México son estas la danesa la cepa toxio y la cepa Moscú las vacunas actuales son liofilizados y contienen glutamato de sodio en polvo como agente estabilizador el disolvente que se compone de sulfato de magnesio etahidratado fosfato lipos lipotásico ácido cítrico monohidratado monohidrato de L asparagina citrato de amonio férrico glicerol 85% y agua estos son los excipientes de estas vacunas de las tres la que tenemos ahorita en la región es la cepa toxio los cesádeos por bcg de un 90 95% de los vacunados presentan lesión local específica que evoluciona lentamente pasando por diferentes estadios presentan nódulo eritematoso pústula costra y úlcera para que finalmente quedar en un en el sitio de aplicación o inoculación una cicatriz todo el proceso suele resolverse entre las 10 a las 12 semanas y esta es la evolución de la zona de aplicación de la vacuna bcg lo que ya vimos la pápula la mácula el nódulo el absceso la costra y la cicatriz no esto es lo que se espera de la bcg qué recomendaciones le vamos a decir a la mamá no le vaya a poner vaporú ni hielo ni ningún aguento ni le vaya porque luego le quieren quitar dice la mamá le voy a quitar la agüita que tiene no porque esa es la vacuna es este el sistema inmunológico que está haciendo se está preparando ¿no? bueno ¿qué puede provocar la bcg? linfadenitis por bcg pues es un esabi y se refiere al agrandamiento de los ganglios linfáticos regionales y psilaterales al sitio de aplicación de la vacuna bcg en su curso normal la linfadenitis por bcg puede tener regresión espontánea o puede haber agrandamiento progresivo y convertirse en supurativa es decir existen dos formas de linfadenitis por bcg la linfadenitis simple o no supurativa esta se soluciona o se resuelve en pocas semanas sin ningún problema pero la linfadenitis supurativa pues aquí hay inflamación fluctuante edema y eritema en la piel y acento la linfadenitis por bcg puede desarrollarse en dos semanas después de la vacunación pero la mayor parte de los casos aparecen seis meses después a la aplicación de la vacuna la mayoría dentro de los 24 meses posteriores a la vacuna y en la mayoría solo uno o dos ganglios son palpables en la linfadenitis por bcg no hay fiebre ni dolor ni ningún otro síntoma por qué se produce la linfadenitis por bcg bueno los factores que incluyen relacionados a la vacuna son de la cepa bcg algunas cepas son más reactogénicas que otras la viabilidad la proporción de vacilos vivos y muertos del producto final y la dosis de la vacuna bueno los factores relacionados con el sujeto puede ser la edad incidencia es menor en niños menores de 12 meses en edad con diferencia marcada en niños de 29 a 92 días estado de inmunodeficiencia grave como la inmunodeficiencia combinada grave y el sida características de la población receptora la habilidad de la persona que aplica la vacuna por vía intradermi y aquí quiero hacer un paréntesis que si este si recuerdan tiene como dos años más o menos no tuvimos vacuna bcg durante todo un año en la región entonces cuando la vacuna llega pues todo mundo va por su vacuna y comienzan a aplicar para esto pues se tenía que vacunar a los niños ya casi de un año a lo mejor o un poquito más grandecito y y este y lo que sí pudimos detectar es que entre más grande está el niño existe más la posibilidad de que presenten el SAVI por vacuna bcg quizás porque cuando están recién nacido pues se nos facilita más la aplicación intradérmica porque pues los niños no se mueven casi no lo sienten muchos muchos bebés muchos recién nacidos están dormiditos y como es intradérmica no lloran no no sienten quizás el piquete y se dejan vacunar y la vacuna y la vacuna queda muy bien pero entre más grande está el niño pues este hay más posibilidad de que se mueva y que la vacuna quizás sea más un poquito más profunda o que apliquemos este una una vacuna bcg subcutánea y puede presentar un exag el tratamiento de la linfadenitis supurativa por bcg ya sabemos que la linfadenitis no supurativa pues no necesita tratamiento porque pues se se resuelve ¿no? sin tratamiento sin embargo la linfadenitis supurativa si necesita su tratamiento el médico dice no utilizar antibiótico como la eritromicina los medicamentos antituberculosos orales también son efectivos y riesgo de reacción adversa a los medicamentos aspiración con aguja recomendado para la linfadenitis supurativa por bcg evita la descarga y complicaciones asociadas acorta el tiempo de curación y es segura y la escisión quirúrgica riesgo de la anestesia general para los niños útil en caso donde falla la aspiración con aguja cuando los ganglios linfáticos son multiloculados o fijos unos a otros y cuando los senos drenen es decir en resumen el tratamiento de la linfadenitis supurativa por bcg pues es a través de la aspiración con aguja tratamiento de la linfadenitis supurativa por bcg el término bcx ya no se utiliza los eventos graves posterior a la vacuna bcg son pocos frecuentes y en la mayoría de los casos los datos no son suficientes para determinar una asociación causal con la vacuna diseminación de bcg bcosis diseminada es una condición rara y puede ser fatal sucede aproximadamente una de cada millón de dosis aplicadas la tasa de incidencia en personas con inmunodeficiencia oscila entre los 0.06 a 1.56 casos por millón y puede presentarse uno o dos meses posteriores a la vacuna en 1953 ese es un dato que se presentó el primer caso de infección generalizada 30 años después que un hombre se vacunó con bcg si ese hombre se vacunó en recién nacido pues ya tenía 30 años cuando presentó bcosis y semina esto ocurrió desde el año de 1953 casos mortales que se han presentado en niños con inmunodeficiencia primaria los síntomas de la bcosis diseminada son fiebre pérdida de peso retraso en el crecimiento y el tratamiento incluye el uso de drogas antituberculosas como la rifampicina e isoniazida sobre todo en pacientes inmunocomprometidos la osteitis o osteomelitis por bcg también son consecuencias muy raras y graves y se observa 0.01 casos por millón de vacunados puede ocurrir años después de la aplicación y afecta la epífisis de los huesos largos en este caso está indicado el tratamiento antituberculoso entre en otros países se ha relacionado con la cepa vacuna otro se sabe por bcg pues complicaciones muy raras comprenden lesiones granulomatosas tuberculosis exantemas generalizadas meningitis tuberculosa histiocitoma e infiltrados neumóticos por bcg estos últimos se relacionan con la aspiración accidental del producto también se describen eventos locales graves como reacción lupoide limitada y lupus tuberculoso real muy raras reacciones alérgicas clasificación de las complicaciones por bcg clasificación de las complicaciones después de vacuna bcg enfermedad regional úlcera persistente absceso fístula o linfadenopatía limitada a la región de la inoculación enfermedad extra regional localizada infección de un solo sitio anatómico tal como osteitis o absceso cutáneo fuera de la región de inoculación enfermedad diseminada definida previamente otros síndromes por bcg pueden ser síndromes posteriores a la vacunación en los que la bacteria no es identificada como la formación queloide y la uveitis estos síndromes pueden tener una base inmune bueno alguna duda hasta aquí continuamos bueno continuamos vacuna Savi por vacuna hepatitis B las vacunas no contienen material infectocontagiosos las de vacuna hepatitis B por lo que no pueden causar la infección de hepatitis B el tiempo en el cual se ha reportado eventos asociados a la vacuna contra hepatitis B es durante los primeros 30 días después de la vacuna el evento más frecuente observado es el de el dolor de 13 a 29% en adultos y de 3 al 9% en niños otros síntomas locales puede ser eritema en duración los niños presentan menos Savi que los adultos dato importante los adultos presentan más Savi en el caso de vacuna hepatitis B entre los síntomas sistémicos que puede presentarse pos vacuna hepatitis B puede ocurrir fatiga cefalea irritabilidad los cuales se han reportado en adultos en un 11 a 17% y niños el 20% puede haber náuseas malestar general vómito diarrea y dolor abdominal mareo escalofrío mialgias artralgias erupción sin embargo son muy raros y se resuelven de forma espontánea la fiebre igual o mayor a 37.7 grados centígrados ha sido reportada en el 1% de los adultos y en el 0.4 a 6.4 en los niños los eventos adversos graves son pocos frecuentes con las vacunas contra hepatitis B no obstante la mayoría de los casos los datos son insuficientes para determinar una asociación causada muy raro reacciones de hipersensibilidad anafilaxia o puede ocurrir con intervalo de 0 a 1 hora o incluso 7 días después de la vacunación con la vacuna obtenida de plasma se había asociado con el síndrome de Jean-Barré reporte de un caso por cada 600.000 dosis aplicadas pero esta vacuna pues ya no se aplica aquí en el país mexicano no se ha demostrado ninguna asociación entre vacuna y enfermedades reportadas en raras ocasiones como son esclerosis múltiples en los adultos síndrome de fatiga crónica trastornos neurológicos leucoencefalitis neuritis óptica y mielitis transversa artritis reumatoide diabetes tipo 1 enfermedad autoinmune y no existe evidencia la relación causar con la vacuna puede presentarse por 5 días posteriores a la vacuna bueno hablando de esabi por vacuna combinada de hepatitis B recuerden que actualmente estamos aplicando hepatitis B en recién nacido solo vacuna de hepatitis B pero también existe vacuna combinada de hepatitis A y hepatitis B bueno pueden presentarse por 5 días posteriores a la vacunación y son pasajeros inflamación dolor eritema hinchazón induración mayor sensibilidad somnolencia llanto irritabilidad fiebre mayor a 38 anorexia diarrea vómito y con frecuente con una frecuencia del 1% también hipersensibilidad hipersensibilidad en casos raros puede haber anafilaxia trombocitopenia y crisis convulsivas febriles bueno esto es este con respecto a hepatitis B iniciamos esabi con vacuna influenza estacional tiempo en el cual se han reportado eventos asociados a vacuna influenza es durante los primeros 42 días pos a la vacunación la vacuna inactivada pues no es infecciosa y por lo tanto no puede provocar la enfermedad que quede claro porque a veces no se quiere vacunar la población porque dices que el año pasado me vacunaron de ese de influenza y me dio más gripa entonces que quede claro que la vacuna influenza estacional es una vacuna inactivada por lo tanto no puede provocar la enfermedad que sucedió fue coincidente es decir la persona que recibió la vacuna ya tenía la infección la vacunaron y ella desarrolló los síntomas y le atribuyó esos síntomas o esa infección a la vacuna pero en realidad ya tenía la infección la vacuna recuerden que una vez se administra tenemos que esperar aproximadamente 14 días para que se desarrollen los anticuerpos que puedan protegerlo por lo tanto no puede ser la vacuna que le haya provocado la infección para que en el caso que encuentren ustedes personal que les comenté es que cuando me vacuné influenza me dio más gripa o me dio me dio influenza no es así la persona ya tenía la infección cabe resaltar que el último año el último periodo invernal que fue 2023 2024 que inició en el mes de octubre nos informa el laboratorio y todos los científicos que investigan sobre esta influenza y pandemias y todo nos informan que anteriormente el pico de infección de influenza estacional era a mediados de diciembre cuando la gente sale de vacaciones y va con la familia o viaja pues hay más infecciones por influenza por influenza estacional pero que sucede que actualmente ya cambió ahora el pico de infección ya no es en diciembre sino que ya es en noviembre sin embargo no está en nuestras manos aplicar la vacuna desde a lo mejor septiembre la vacuna normalmente nos viene llegando entre octubre o noviembre por lo tanto la vacunación se atrasa y puede ser que las personas pues ya adquirieron tal vez la infección pero es este la el dato pues es para tenerlo en cuenta en caso de que se llegaran a encontrar con personas que no quieren recibir esta vacuna bueno y continuando con exabi por vacuna e influenza estacional pues los exabis más comunes inician en las primeras 24 horas de la aplicación y desaparecen entre uno a dos días sin tratamiento ¿cuáles son esas reacciones? pues dolor enrojecimiento sensibilidad de inflamación en el sitio donde se administra la vacuna puede haber nódulo indolor eventos locales y ocurren entre 15 al 20 por ciento de los vacunados puede haber exabisistémicos como fiebre febrículas calofríos malestar fatiga dolor de cabeza artralgia y mialgia en uno por ciento de los vacunados es de seis a doce horas después de haber recibido la vacuna y estos síntomas pueden durar cuarenta y ocho horas como máximo son muy raros hipersensibilidad inmediata origen alérgico angioedema asma alérgica broncoespasmos o anafilaxia sistémica y la mayoría relacionado a la proteína residual del huevo ojo las personas que presentan alergia solo urticaria después de la exposición al huevo estas personas sí pueden ser vacunadas las vacunas con timerosal pueden conducir a la inducción de hipersensibilidad tipo retardado con aparición de eventos locales raramente se ha reportado neuralgia parestesia y trombocitopenia transitoria síndrome de Guillain-Barré se ha representado raramente después de la vacunación de influenza y muy rara vasculitis con afectación renal transitoria y trastornos neurológicos tales como encefalitis y neuritis en niños de 24 a 59 meses de edad se puede presentar síntomas del tracto gastrointestinal la frecuencia de eventos es similar entre las vacunas contra influencia inactivada en el siguiente cuadro se resumen los eventos y aquí tenemos muy frecuentes pérdida del apetito irritabilidad sognolencia dolor en el sitio de inyección cefalea fatiga mialgia enrojecimiento inflamación observaciones notificado en niños entre seis meses a los cinco años de edad frecuentes induración en el sitio de inyección transpiración escalofrío y atragios la fiebre también y se ha notificado en niños entre seis meses y los dieciocho años de edad pocos frecuentes mareo raro linfa linfa de neopatía transitoria reacciones alérgicas que incluye reacciones anafilácticas neuritis encefalomielitis diseminada aguda síndrome de Guillem-Barré vómito urticaria prurito eritema sarpullida angioedema enfermedad parecida a la influenza malestar raro muy frecuente ya vimos uno por cada diez y frecuente uno por cada cien poco frecuente uno por cada mil bueno hasta aquí alguna pregunta o continuamos bueno esabi por vacuna exavalente las más comunes aparecen entre las veinticuatro a cuarenta y ocho horas y son dolor induración enrojecimiento calor en el sitio de aplicación aumento en el volumen local mayor a cinco centímetros que desaparece en la siguiente cuarenta y ocho horas puede haber fiebre y llanto persistente por más de tres horas diarrea vómito somnolencia malestar general disminución y pérdida y pérdida de apetito e irritabilidad el tiempo en el cual se han regalado eventos asociados a las vacunas antirotavirus es de cuarenta y dos días posteriores a la vacunación los eventos más comunes se presentan dentro de los ocho días después de la vacuna y no son graves son irritabilidad diarrea número de episodios diarreicos son de uno a tres y características explosivas pocos frecuentes platulencia dolor abdominal y dermatitis y aquí vemos el SAVI de vacuna RB1 monovalente la frecuencia órgano y sistema involucrado y qué evento los más frecuentes gastrointestinales eventos diarrea dolor abdominal y platulencia poco frecuente trastornos de la piel y del tejido subcutáneo y eventos dermatitis no conocido raro otros amnea en niños prematuros igual o menor a veintiocho semanas de gestación dos a tres días posteriores a la vacunación invaginación intestinal dolor abdominal intenso y vómito persistente sangre en las heces distensión abdominal y fiebre hematoquesia gastroenteritis con eliminación de virus de vacuna en lactantes con síndrome de inmunodeficiencia combinada severa y eso es todo con respecto a vacunar rotavirus con es por vacuna de virus del papiloma humano el tiempo en que se ha reportado este eventos con esta vacuna del vph es de treinta días posteriores a la vacunación y los eventos más frecuentes son los locales se presentan durante las primeras semanas y se resuelve de forma espontánea bueno con respecto a la vacuna contra el virus del papiloma humano la vacuna con dos serotipos la bivalente podemos tener como es dolor en el sitio de aplicación entre setenta y ocho al ochenta por ciento dolor grave que impide actividad normal y sucede en seis por ciento de los vacunados la inflamación en el veintiséis por ciento y enrojecimiento en un treinta por ciento sistémicos hay fatiga cefalea mialgia prurito artralgia síntomas gastrointestinales fiebre y erupción cutánea con respecto a la vacuna contra el virus del papiloma humano pero la tetravalente aquí puede haber dolor en el sitio de aplicación de un ochenta al ochenta y cuatro por ciento de los vacunados eritema un veinticinco por ciento inflamación mayor a cinco centímetros y dolor severo ocurre entre cinco punto siete por ciento de los vacunados sistémicos puede haber fiebre urticaria cefalea mialgia artralgia disnea desórdenes gastrointestinales como náuseas y vómito diarrea también dolor abdominal esto un diecisiete por ciento nasofaringitis y dolor en toda la extremidad tos y mareo aquí viene el cuadrito de primera dosis de vacuna contra vph eventos locales y tipo de vacuna bueno y aquí lo que ya vimos está resumido en el cuadrito esto es con respecto a vph ahora vamos a hablar con respecto a la vacuna td dpt y tdpa todo está englobado en este cuadrito frecuencia de savi por toxoide tetánico y distérico tetánico dolor y eritema un veinticinco y ochenta y cinco por ciento nódulo en el sitio de inyección fiebre malestar general temblores mialgia y cefalea cero punto cinco a diez por ciento absceso estéril seis a diez casos por cada diez mil dosis administradas urticaria y anafilaxia uno a seis casos por cada millón de dosis aplicadas hipersensibilidad del tipo artus relacionado con títulos de anticuerpos que ya lo vimos cuando vimos el módulo de vacuna a partir de la adolescencia neuritis brachial cero punto cinco a un caso por cada cien mil dosis administradas síndrome de Guillain-Barré uno de cada diez mil dosis de vacunas por vacuna diftérico rubor dolor induración en el sitio de inyección del 11 al 38 por ciento fiebre transitoria malestar general mialgia y estornudos urticaria o prurito generalizado choque anafiláctico uno por cada un millón de dosis administradas dolor induración y eritema diez a setenta y cinco por ciento fiebre esto es con respecto a fiebre dolores musculares y cefalea un diez por ciento absceso estéril de seis a diez casos por cada millón de dosis administradas y eventos alérgicos neuritis brachial y síndrome de Guillain-Barré igual que para cada toxoide eso eso es con respecto a este a esa vida de td dpt y tdpa frecuencia de sabi por dpt fiebre mayor a treinta y nueve grados absceso estéril shock convulsiones llanto persistente y encefalopatía el tiempo que se han presentado eventos asociados a vacunación con tdpa es durante los primeros treinta días posteriores a la vacunación esta vacuna se puede aplicar a partir de los cuatro años de edad y los eventos más comunes son dolor enrojecimiento e inflamación en el brazo donde se aplicó la vacuna aparece dentro de las cuarenta y ocho horas posterior a la vacunación y se resuelve sin secuelas cefalea y fiebre leve es muy raro la anafilaxia es importante que la persona que recibe la vacuna permanezca en la unidad durante quince a treinta minutos periodo en que puede presentarse una anafilaxia bueno terminamos con vacuna td tdpa y dpt ahora vamos a hablar es avi por vacuna neumococo los eventos reportados asociados con vacuna trece valente varían según el número de dosis y la edad se presenta hasta treinta días posteriores a la vacunación eventos locales dentro de las primeras cuarenta y ocho horas posteriores son enrojecimiento somnolencia pérdida temporal del apetito después de la vacunación esto es aproximadamente uno de cada tres desarrollan inflamación en el sitio de aplicación y uno de cada tres presenta fiebre uno de cada veinte presenta fiebre mayor a treinta y nueve grados centígrados y hasta ocho de cada diez niños se encuentran molestos irritados después de la vacuna neumococo y es avi por vacuna trece valente muy frecuente trastornos del metabolismo y la nutrición disminución del apetito muy frecuente trastornos psiquiátricos irritabilidad y llanto muy frecuentes y poco frecuentes y raros sistema nervioso podemos encontrar en muy frecuente somnolencia, aumento del sueño alteraciones del sueño disminución del sueño poco frecuentes convulsiones y raro episodios hipotónicos y por respuesta frecuentes gastrointestinales puede haber diarrea y vómito raro en el sistema inmune reacciones de hipersensibilidad incluyendo edema facial disnea broncoespasmo frecuente en piel frecuente y poco frecuente piel y tejido subcutáneo los más frecuentes pueden ser rash y poco frecuente urticaria o rash parecido a urticaria muy frecuente muy frecuente las manifestaciones generales fiebre eritema en el sitio de vacunación induración inflamación dolor sensibilidad eritema en el sitio de vacunación o induración de cero de 2.5 centímetros a 7 después de la dosis en bebés y en niños de 2 a 5 años frecuentes puede haber fiebre mayor a 39 eritema en el sitio de vacunación induración inflamación lo mismo poco frecuente induración en el sitio de vacunación inflamación o eritema mayor a 7 centímetros los SESAVI por vacuna neumococo polisacáridos polivalentes los raros son los trastornos metabólicos y de la nutrición disminución del apetito náusea y vómito poco frecuente trastornos psiquiátricos como irritabilidad poco frecuente en el sistema nervioso puede haber dolor de cabeza y vértigo vértigo de forma rara poco frecuente sistema óseo tejido conectivo músculo esquelético puede presentarse artralgia y mialgia raro artritis y raro también trastornos sanguíneos y del tejido linfático como linfadonepidopatía raro en el sistema inmune reacciones de hipersensibilidad que incluye reacciones anafiloide pocos frecuentes en la piel y anexos rash y pruito y raro puede aparecer urticaria rash y versículo buloso muy frecuentes puede haber manifestaciones generales y del sitio de aplicación los más frecuentes sensibilidad o dolor en el lugar de inyección eritema calor induración e inflamación frecuentes puede haber fiebre poco frecuentes calor frío y malestar fatiga y raro recoloración de la piel en el lugar de inyección tumer tumefacción e hipersensibilidad bueno este es los síntomas de SAVI por vacuna neumococo polivalente ocurren los primeros cinco tres a cinco días posterior a la administración de la vacuna y puede y dura como máximo este cinco días es SAVI por vacuna de SRP y SR en el tiempo en que se han reportado eventos asociados a las vacunas es de treinta y cinco días posteriores a la vacunación se puede presentar síntomas parecidos a la infección natural pero de forma leve estos síntomas son transitorios y desaparecen en pocos días dolor articular y fiebre y se tratan de manera sintomática de cinco a doce días posteriores a la vacunación se han presentado fiebre síntomas respiratorios dolor en los ganglios linfáticos los cuales desaparecen en uno o dos días y aquí vemos SAVI por vacuna SRP resumen de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación por componente de SRP o SR componente sarampión la frecuencia es de cinco a quince por ciento y las manifestaciones clínicas fiebre tos coriza con con juzguitis copl tiempo posvacunal pues puede presentarse de cinco a doce días posterior a la vacunación puede durar de uno a dos días igual componente sarampión en un dos por ciento en las manifestaciones clínicas como exantema puede aparecer siete a catorce días después de la vacunación y duran dos días aproximadamente componente sarampión de treinta y tres por cada millón de dosis puede haber manifestaciones clínicas como púrpura trombocitopenia en un quince a treinta y cinco de quince a treinta y cinco días posteriores a las vacunas y puede desaparecer en tres a seis semanas por componente rubiola tenemos de cinco al quince por ciento las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre exantema y linfadenopatía el tiempo después de la vacunación en que aparecen es de siete a veintiún días y puede durar entre uno a dos días igual por componente rubiola de cero a tres por ciento en niños y hombres un veinticinco por ciento en mujeres adolescentes y adultas puede haber como manifestaciones clínicas artralgia y artritis el tiempo después de la vacuna en donde aparecen estos síntomas puede ser del día siete al día veintiuno y dura aproximadamente un día y puede durar hasta como máximo tres semanas por componente parotiditis de uno a dos por ciento en las manifestaciones clínicas esperadas puede haber fiebre inflamación de la glándula parótida esto puede ocurrir entre quinto a catorce días o hasta veintiún días después de la aplicación y de uno por cada once mil cepa urabe puede haber meningitis aséptica que aparece de cinco a treinta y cinco días el sabe por vacuna covid y esta es la última vacuna que vamos a ver puede clasificación por órganos y sistemas tenemos los gastrointestinales los muy frecuentes puede haber diarrea poco frecuente náuseas y vómito trastornos de la piel y del tejido subcutáneo poco frecuente hiperhidrosis sudoración nocturna no conocida puede ser esteritema multiforme trastornos muscoesquelético y del tejido conjuntivo muy frecuente atragia amialgia poco frecuente dolor en la extremidad y trastornos del aparato reproductor y de la mama pues no se conoce bien dice que puede haber hemorragia menstrual abundante trastornos generales de alteración en el lugar de la administración muy frecuentes puede haber dolor en lugar de inyección fatigas calofríos fiebre hinchazón en el lugar de inyección frecuente enrojecimiento en el lugar de inyección poco frecuente astenia malestar general prurito en el lugar de inyección y no conocidos hinchazón extensa en extremidad en donde se administró la vacuna o hinchazón facial bueno como ya hablé desde el principio recuerden que los no se pueden prevenir pero podemos prevenir aquellos por error técnico solamente a través de que pues a una aplicación de vacuna segura las inyecciones seguras se deben realizar con apego a las normas procedimientos y principios médicos establecidos su finalidad es reducir al mínimo el riesgo de daño a quien recibe y a quien aplica es decir como personal de salud si nos apegamos a las normas y aplicamos cualquier inyección no solamente vacuna pero bueno en este caso por hablar de SAVI nos apegamos a las normas para hacer una aplicación segura de vacuna debemos de hacerlo porque protegemos al paciente pero también nos protegemos como personal de salud la seguridad del proceso clínico ¿verdad? ¿qué tenemos que hacer y qué no debemos de olvidar cuando vamos a aplicar una vacuna siempre debemos saber que sea vacuna correcta dosis correcta vía correcta edad correcta paciente correcto y registro correcto es básico tener en mente que debemos de aplicar estos correctos para no tener un SAVI por error técnico la seguridad del paciente debe ser siempre nuestra prioridad porque antes de ser enfermeros somos seres humanos y tratamos con seres humanos recordando que cada vacuna es única cada paciente es único y que no hay vacuna que esté exenta de eventos adversos ¿verdad? pero que sea por la vacuna no por un mal manejo de la vacuna o que no sea un SAVI por error técnico y aquí les voy a hablar de unos casos presentados caso uno paciente femenino tenía de edad un día y cuál fue el error este paciente de un día de nacido fue vacunado con doble dosis de vacuna BCG y doble dosis de vacuna hepatitis con un día de diferencia entre ellos afortunadamente no pasó a mayores pero es un error técnico ¿por qué? porque la enfermera no corroboró que este bebé ya le contaba con su dosis de vacuna de recién nacido de BCG y de hepatitis B y le vuelve a aplicar una dosis que sí el niño tuvo malestar estuvo problemas pero afortunadamente se pudo recuperar caso dos paciente femenino tenía dos meses de edad y dos días y el error fue que la pasante diluyó neumococo 13 valente con vacuna TDP y se lo aplicó a los dos meses de edad ¿no? ojo acuérdense que dentro de los cinco correctos tenemos vacuna correcta es decir vamos a revisar que la etiqueta que está pegada en el frasco de la vacuna sea la vacuna correcta la vacuna que le voy a aplicar de acuerdo a su edad bueno aquí dice caso cuatro pero es un caso tres es una niña de cuatro meses sana que recibe que recibe la vacuna pentavalente por vía intramuscular luego se presenta coloración biosilácea en el músculo y a las 24 horas después de haber recibido su dosis tiene todo el pie de color negruzco con un límite preciso por encima de los maleones no sé si alcanzan a observar esta niña es un síndrome de Nicolau la inyección intraarterial accidental de inmunológico de inmunológico de uso intramuscular puede causar vasoconstricción arterial distal y complicarse con trastornos neurológicos y necrosis si observan es el piecito de la niña y si fue un caso grave o hospitalizada pero no sé si alguien tenga que comentar con respecto a esto si no lo que les puedo decir es que de todos los las vacunas que hemos visto vimos vacunas en menores de nueve años y en adultos y en adolescentes es decir vimos vacuna para todas las edades también vimos que la técnica de aplicación la técnica de preparación de la vacuna y de aplicación y si recuerdan en ninguna de la técnica de aplicación de la vacuna ya no nos indica que debemos aspirar para ver si estamos tocando una arteria ya no lo hacemos pero mi mi sugerencia sería que lo sigamos haciendo para evitar este posible saldo ¿verdad? tenemos una megadosis de BCG aplicada por confusión con SRP alguien pensó que iba a aplicar SRP y en vez de SRP aplicó BCG y esto sucedió afortunadamente pues cicatrizó y el niño ya está ultra protegido pero recuerden que cuando suceden estos casos nos nos llaman y nos preguntan y nosotros tenemos que ser honestos y decir que fue lo que pasó error técnico programático miren por vacuna BCG profunda bueno si no hay ninguna duda continuamos información a medios masivos y familiar quiero decirles que tengan cuidado con esta presentación por favor manejarlo con la mayor discreción porque es nada más para ustedes para que ustedes tengan conocimiento y puedan prevenir si por error alguien lo llega a ver o algún familiar lo llega a ver se va a asustar es mejor que ustedes como personal sepan manejar esta información y aprender aprender de la información bueno comunicarlo información a medios masivos y familiares aquí son como unos consejos que el manual nos da y que dice comunicar a los riesgos y beneficios de la vacuna de manera franca y completa es necesario para el éxito del programa de vacunación cuando hay un ESAB hay que manejarlo con mucha sabiduría porque luego la población los medios que nos vienen encima informar a los familiares cuidadores de los niños vacunados de los posibles ESAB el manejo de los mismos y en qué instancia buscar la atención médica recomendaciones para comunicación efectiva primero hay que ser honesto y abierto con lo que sucede en caso de presentarse un ESAB si no sabe algo pues hay que reconocerlo y prometer que él se va a investigar ser cuidadoso presentándose como persona competente ser responsable aceptar la responsabilidad correspondiente a su puesto y evitar culpar a otras personas o estar a la defensiva ser sensible esté abierto siempre a las necesidades de la comunidad y los medios y organice una conferencia de prensa si llega a ser necesario sea consciente de su lenguaje corporal debe ser positivo hasta donde sea posible y mantener una actitud que utilice términos favorables por ejemplo inocuidad en vez de decir ESAB esté preparado para dar mensajes claros y anticipe preguntas que le pudieran hacer ser serio estar calmado sobre no sobre reaccionar y evitar información que pueda ser alarmante si no ha sido solicitada sienta seguridad en usted mismo sea educado comprenda los puntos más vulnerables y esté preparado para contestar preguntas al respecto pase de las áreas difíciles a un término seguro sea claro y evite utilizar términos médicos complicados hasta aquí alguna duda bueno continuamos el reporte el formato de reporte las variables que vamos a utilizar o las de mayor interés para el estudio de un ESAVI pues lo vamos a encontrar por ejemplo en el censo nominal que vamos a buscar nombre edad sexo vacuna aplicada orden en el que se vacunó antecedente histórico de la aplicación de la vacuna lote del biológico fecha de aplicación de la vacuna temporalmente asociada con el ESAVI y como información complementaria con el formato de notificación de ESAVI necesitamos la fecha de inicio de los síntomas diagnóstico de notificación de ESAVI signos y síntomas lote y tipo de diluyente sitio y vía de aplicación de la vacuna clasificación de ESAVI ya sea grave o no grave entidad notificante e institución notificante todos los datos complementarios o la información complementaria y este es el formato actual no es el formato que viene en el manual de vacunación del manual de ESAVI 2014 ¿por qué? porque se tuvo que actualizar cuando se introdujo la vacuna la vacuna contra COVID en el año 2021 entonces ya no estamos ya no estamos utilizando un formato de ESAVI A1 y un formato de ESAVI A2 ahora estamos utilizando este formato y aquí nos piden los datos que ya les dije que era necesario que tuviéramos cuando vamos a hacer una investigación de ESAVI pues nos pide los datos de identificación de la persona tenemos desde la sección 2 donde nos pide datos de la unidad notificante en la sección 3 nos pide datos de la unidad vacunadora porque no siempre la unidad que vacuna es la que notifica porque si el niño tiene fiebre a lo mejor no lo lleven al centro de salud lo lleven al hospital o si el centro de salud está cerrado lo van a llevar a otro centro de salud entonces nos pide datos de la unidad vacunadora y datos de la unidad notificante hay una sección en donde la cuarta sección nos pide antecedentes de salud previos a la vacunación importante requisitarlos todos la sección 5 nos pide datos de la vacunación y aquí vemos el listado de todas las vacunas en la sección 6 nos pide antecedentes de salud previo a la vacunación contra COVID-19 aquí habla de COVID y al reverso viene la sección 7 aquí nos pide el cuadro clínico la sección 8 nos pide tipo de SAVI aquí vamos a tener que dar la clasificación si es SAVI grave no grave o biológico atribuible estado la sección 9 pide la evaluación de la causalidad y aquí viene todo lo que vimos evento relacionado evento relacionado a la vacuna con un defecto en la calidad de la vacuna evento relacionado con un error programático es el más común indeterminado asociado causal asociación causal inconsciente con la vacunación asociación causal con las condiciones inherentes al evento e inclasificable lo que ya vimos anteriormente la sección 11 nos pide evolución bueno a partir de de esta sección en caso de SAVI grave será obligatorio requisitar la sección 10 11 12 y 13 es decir estamos utilizando este formato en caso de SAVI grave tenemos que enviarlo todo requisitado dentro de las 24 horas del nivel local lo va a enviar a nivel jurisdiccional el nivel jurisdiccional lo envía a nivel estatal el nivel estatal lo envía a nivel nacional si alguna duda hasta aquí alguien que diga sí porque creo que ya estoy sola ya se durmieron hola aquí me encuentro todo bien gracias todo bien bueno entonces todo claro bueno miren tengo unas preguntas me gustaría que ustedes respondan son preguntas nada más para recordar lo que hemos visto hasta ahora están dispuestas a contestar sí empezamos con la pregunta uno dice el esquema actual de vacunación contra sarampión rubiola y parotiditis SRP es inciso a primera dosis a los 12 meses de edad segunda dosis a los 18 meses de edad inciso B primera dosis a los 12 meses de edad segunda dosis a los 6 años de edad inciso C ninguna de las anteriores es correcta el inciso A es el inciso A a los 12 y 18 meses correcto es el inciso A gracias compañera pregunta 2 ¿cuál es la asociación por tipo de los CESAVI? perdón ¿cuál es la clasificación por tipo de los CESAVI? lo acabamos de ver inciso A asociación causal e indeterminado inciso B la respuesta es correcta inciso C graves y no graves inciso C graves 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 y no graves correcto gracias pregunta 3 ¿cuál es la dosis de vacuna rotavirus monovalente o sea la vacuna RB1 inciso A 2 mililitros inciso B 1.5 mililitros inciso C 2.5 mililitros inciso B 1.5 mililitros ¿segura? son 2 mililitros es la inciso A son 2 mililitros así es ¿segura? ya les pongo la respuesta la hexavalente era 2 mililitros y la monovalente 1.5 mililitros así es la la rotavirus pentavalente era de 2 pero la que tenemos ahorita es de 1.5 mililitros correcto pregunta 4 ¿cuál es el esquema de vacunación influenza estacional tetravalente en un niño de 18 meses que no ha recibido ninguna dosis de esta vacuna? inciso A 2 dosis de 0.5 mililitros con intervalo de 4 semanas entre ellas inciso B una dosis de 0.5 mililitros y refuerzo anual inciso C dos dosis de 0.25 mililitros con intervalo de 4 semanas entre ellas sería la inciso A correcto gracias bueno pregunta 5 ¿cuál es el esquema de vacunación contra COVID-19 de vacuna Pfizer pediátrico? inciso A dos dosis de 0.2 mililitros con intervalo de 21 a 42 días entre ellas inciso B una dosis de 0.2 mililitros y un refuerzo anual inciso C dos dosis de 0.25 mililitros con intervalo de 4 semanas entre ellas la A inciso A inciso A correcto gracias pregunta 6 sí eh pensé que como no me contestaban no me ponían atención estamos atentas estamos atentas gracias ¿cuáles son las contraindicaciones de la vacuna contra COVID-19 en Abdalá inciso A reacción alérgica grave a dosis previa o a cualquier componente de la vacuna tener COVID-19 personas menores de 18 años de edad inciso B reacción alérgica grave a dosis previa o a cualquier componente de la vacuna tener COVID-19 y personas menores de 5 años de edad inciso C reacción alérgica grave a dosis previa o a cualquier componente de la vacuna tener COVID-19 personas menores de 6 años de edad ¿cuál es la respuesta? ¿alguien tiene otra respuesta? no es inciso es inciso B no estoy seguro ok ahí les pongo la respuesta es el inciso B la vacuna Abdalá y la vacuna Pfizer son las vacunas que hasta el momento están autorizadas a partir de los 5 años ¿vale? sí ok pregunta 7 ¿cuál es el esquema de vacuna BCG? inciso A dosis única de 0.1 mililitro en región deltoide deltoidea del brazo derecho y es vía intradérmica inciso B dosis única de 0.01 mililitro en región deltoidea del brazo derecho vía intradérmica inciso C dosis única de 0.5 mililitro en región deltoidea del brazo derecho vía intradérmica ¿cuál es la A? inciso A inciso A ok es correcto gracias continuamos con la pregunta 8 ¿cierto o falso que la vacuna exavalente no se aplica de forma simultánea con vacuna varicela y que requiera por lo menos de 4 semanas para aplicarla? inciso A sería la B sería la B correcto gracias pregunta 9 ¿qué vacunas se almacenan en el primer estante de la unidad refrigerante? inciso A hepatitis A BCG triple viral doble viral varicela COVID-19 fiebre amarilla herpes zoster inciso B rotavirus BCG SRP SR varicela COVID-19 fiebre amarilla o herpes zoster inciso C BCG SRP SR varicela COVID-19 fiebre amarilla herpes zoster ¿cuál es la respuesta? la B inciso la B inciso A no puede no puede ir rotavirus en el primer estante así es entonces la B no es la A ok ahí le va la respuesta es el inciso C la vacuna hepatitis A es una vacuna viral pero no es viva atenuada entonces no va en el primer estante sale gracias pregunta pregunta número 10 y última ¿qué formatos se rellenan cuando se presenta un exavi grave y en qué tiempo debe notificarse? inciso A formato de exavi y debe en 24 horas debe reportarse inciso B formato del suive y exavi en 24 horas inciso C reporte semanal del suive en 24 horas la respuesta es inciso B inciso B la respuesta para mí es el inciso A formato de exavi sería exavi 1 y 2 y en menos de 24 horas perfecto correcto ok muy bien bueno entonces perdón disculpe entonces en el formato suive se reporta hasta el mes ya aunque se haya presentado el exavi se ve reflejado hasta el mes a la semana recordemos que el suive es semanal y ahí se reporta pero solamente los exavi no graves ok los exavi graves a ver si es cierto dice formato exavi la respuesta es A los exavi graves se deben reportar en 24 horas a través del formato que acabamos de ver que es el formato de exavi ahí se van a reportar y se tiene que requisitar si es grave todo el formato si no es grave solamente lo vamos a reportar en el suive y también vamos a mandar el formato pero ya va a ser cuando vengan a entregar la información ¿por qué? porque recordemos que al no ser grave el exavi que presentó la persona pues se resolvió de forma rápida entonces no hubo necesidad de hospitalización pero cuando es un exavi grave es necesario el reporte en menos de 24 horas ah ya gracias bueno alguna duda comentario les quedó claro o quisieran que claremos algo por mi parte sin problema gracias bueno pues les agradezco a todos la atención y me dio gusto que si respondieron las preguntas eso quiere decir que si están atentas a la clase les agradezco de verdad su atención y nos vemos en la próxima clase saludos que tengan un excelente tarde igualmente gracias gracias igualmente gracias gracias